Hola, buenos días. Pues la primera sesión que realizará la Asamblea de Santander será hoy a las 8 de la mañana y será un control político al sistema de transporte masivo de Metrolina. Iván Aguilar, el presidente de la Duma departamental, manifestó que es preocupante la situación de movilidad en Santander, para lo cual ha sido convocado el gerente del sistema para que empiece a explicar un poco sobre los mecanismos que se van a implementar luego de que se haya iniciado la segunda fase y que haya generado un problema de orden público en Bucaramanga. Eso fue lo que manifestó Iván Aguilar ayer en las horas de la tarde, luego de que fueran instaladas las terceras sesiones de la Asamblea. Estaremos acá en el recinto de la Asamblea discutiendo el tema de Metrolina, que es un tema de alta importancia para la área metropolitana. Tenemos una gran preocupación, queremos que la Asamblea departamental sea ese escenario para la discusión, donde alcaldes, el gobernador, los presidentes de los consejos, los operadores, los transportadores y Metrolina le digan a la ciudad qué va a pasar con la movilidad de quienes habitamos en el área metropolitana. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a lo que ocurre en este control político y a la una de la tarde en nuestra emisión central de Oriente Noticias les presentaremos los resultados. Por ahora continúen con más información en estudio. Buenos días.